Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Intro Verso Coro Tu gloria, Señor, tu gloria, tu gloria sin más No vas a parar ni si me en ti he justado Verso Verso Coro Coro Tu gloria, Señor, tu gloria sin más No vas a parar ni si me en ti he justado Baje la intensidad Puente 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 Al Dios que no se me detrás Instrumental Coro Tu gloria, Señor, tu gloria sin más No vas a parar ni si me en ti he justado Coro Tu gloria, Señor, tu gloria sin más No vas a parar ni si me en ti he justado Salida Final Baje la intensidad Final Resolver universitario Interferencia Imple Baje la intensidad Gracias.